Felipe es un estudiante de Biología y Daniela de Salud Ocupacional. Ellos pueden acceder a sus clases a través de su teléfono y tablet en los que encuentran actividades educativas que los motivan a aprender y a investigar. Felipe y Daniela llegan a la unidad de virtualización, en donde se lidera la implementación de la estrategia virtual dentro de la Universidad del Quindío. Ellos observan que en la unidad de virtualización los profesores se forman en manejo de herramientas tecnológicas, producción de recursos educativos y diseño para la innovación pedagógica. Todo esto para que las experiencias educativas sean significativas e inspiradoras. Sonia María Salgado es quien lidera todo este espacio creativo. Ella es la encargada de hacer que la unidad de virtualización funcione como un engranaje para lograr la calidad educativa. Sonia les cuenta que la unidad de virtualización funciona desarrollando articuladamente cuatro componentes. El componente organizacional, que son todos los procesos administrativos y de gestión de recursos que ayudan al funcionamiento de la unidad de virtualización dentro de la Uniquindío. El componente pedagógico, que son asesorías y capacitaciones en el diseño de ambientes de aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. El componente tecnológico, que desarrolla y realiza toda la infraestructura necesaria para los procesos educativos mediados por la tecnología. El componente comunicativo, que define las reglas del juego en la parte audiovisual tanto para las plataformas como en los contenidos educativos multimedia. Ahora les presento a Luz Adriana López. Su función es la gestión administrativa y financiera de la unidad. Monitorea la ejecución de los proyectos de capacitación, velando siempre por la calidad educativa. Apoyando en estos procesos también está Ingrid Tavares García, quien es la persona encargada de la logística de la unidad. Ella es fundamental en la articulación del trabajo de todos los integrantes del equipo, además de las necesidades de los profes y estudiantes. Ahora les presento a Paola Cero. Ella es la encargada de garantizar la calidad de los diseños pedagógicos que fundamentan los ambientes virtuales de aprendizaje. Aquí tenemos a Julián Alberto Marín, quien es el encargado de administrar la plataforma Moodle, la cual soporta los ambientes virtuales de aprendizaje y los recursos de apoyo. Con Julián Alberto trabaja Luis Alberto Osa, quien se encarga de catalogar y organizar los recursos educativos en repositorios. Julián y Luis también capacitan a los profes y estudiantes en el manejo de la plataforma. Y finalmente les presento a Ana María Rieta, quien es la encargada del diseño y la producción de los contenidos educativos y publicitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!